Es un juego, es que es una putada también, porque tampoco es culpa de Ubisoft, porque Ubisoft propone cambios y la comunidad no quiere. ¿Metes favela para ver que el juego cambia un poco? Nadie quiere jugar favela. ¿Metes lo de que puedas cambiar de personaje, manejar los drones muertos, no sé qué? Nadie quiere eso, nadie quiere nada. Entonces es imposible, en plan, trabajar un juego en el que nadie quiere absolutamente nada. Que solamente está esto manejado por pollas viejas. Ah no, es que no lo he puesto. Muerto, Ace. A mi si quitasen los hackers. Y dicen, ¿noyesen la cantidad de bugs que tiene este juego? Guau. Zaniquito. He tirado ahí el guamai, para que me sirva de spotter. El guamai, se dropea, hace bien el drop. ¿Qué ves? Nalo ahí. Ahí va uno, ha muerto. Sara está un poco en la mierda también. Está aquí en Rapper Inverso. ¿Por qué nadie le recupera? I caught you, man. . . . Tengo unas arrugas... Tengo más arrugas en la cara que tú en los huevos. Nada, le digo al abuelo de 80 años. ¿Qué hice? Que no te oigo. Estaba mucho como sordo. Soy tu sugar, Yayo. De los gamers en mi tiempo no eran tan así. Se me está poniendo duda la David. Ay. ¡Qué perro! Me han baiteado. Uy. Estaba muy lejos. Está complicado. O sea, hay algunos españoles aquí. Aparte de sugar, Yayo. Y el suspenso en inglés. El suspenso en inglés. ¿Eh qué? Me está diciendo que suspendo en inglés. No, no, el standard. No, no, el standard. No, el leí de lo del principio. Eh, no, estoy muteado. Pero no tenía las gafas. Muy bonito, eh. Eso, es que me han faltado las gafas de cerca. Me tengo que poner a 5 metros. De la pantalla. Tengo unos brazos más alargados. Debe estar volando el teclado. Debe recoger verduras. Y Michael Jordan en Space Jam. Yo no sé si habrán entendido la referencia. O sea, no pasa si hay un bug que se quita de un uniforme. Todo lo uniforme. De un personaje. O sea, aquí tengo un poco tarde de nada, chico. Yo no sé por qué de cada otro tren me pasa. Que es todo lo uniforme de un personaje. Si me quitan de nadie. Si no lo tengo. También he empezado tarde, o sea que... Estamos todos retrasados aquí. ¿Cómo habla este chico, eh? Madre mía. Habla muchísimo, eh. ¿Qué? ¿Qué? que... ¿Qué nos hemos quedado a hablar, macho? No, ¿cuándo? No sé, podes ser el coño. Rainbow. ¿Ese es donde nos matao? ¿Dónde, dónde, dónde? Callouts, gente. In Dragon, In Dragon. Lo barrio a lo pego a ese, de hecho. Muerto es el de Dragon. ¿Han conseguido bracha? No, han brachao lo que está al lado de Dragon. Con el caída bajo Uff No me he calculado las balas A no A no Venga, suba ya, yo tu fuera Ahí voy, mozo Hostia, que malo es este Ay, quería ver si le quería pegar con el puto revolver que le había doyado dos balas o una Buena, buena Ven, ven, suba ya, yo Aquí llevo, si es que 82 años y aquí matando Vamos a plantar en la puerta Que hay al lado de dragón Monty delante Y yo detrás Este mapa no se trata de plantar No tienes clevo, llevarás humo Si, llevo humo Este dice, bueno Mejor voy a llevar Dale con la gym, bro Mira, nos han puesto hasta aquí un escudo Vamos a plantar Miguel, Miguel, dale, dale Ah, mira, coño Ah, no, pero... Ahí no veo Vale, vale No veo nada Me han tumbado Es que no veo nada, ni oigo nada No veo nada, tío Vale, no veo nada No veo nada No veo nada No veo nada Vale, a tu izquierda Izquierda, eh, thunder Jugué con los cuatro Tengo una, no mate Tengo, tenemos drone ying ahí, no hay nadie No hay nadie Buena Cuidado, quizá hay unas escaleras No, no, no Está hambre de mierda, tío Vale, espera, espera, veo huellas Vale ¿Cómo? ¿Qué? Pero si lo estoy disparando ¿Está tumbado? Sí, está tumbado Qué guapo, está Y casi a mi lo ya yo Buena Se ha disparado al hueco Siga ahí tumbado, Miguel, te van a pusear Tiene a dos, el... montaña Tiene al armario, en el hueco ¿Cómo me ha quitado tanta vida? Tío, yo no sé ese gollo qué posición tiene, pero es muy difícil darle. Se te ve láser. Aquí luchando con montaña. Te da por detrás Miguel, te entra por la puerta, que ha cerrado. Bueno, ha dado tío. Vamos en el brazo. Pero un hype de... Es que el tiempo es tiempo. ¿Tú estuviste jugando Franco? ¿Tú estuviste jugando Franco? Ay, qué tiempo, más duro. ¿Cómo que duro? Si ese era un grande. Madre mía, lo que se oye por aquí. Dile, cambié de vecino siete veces. A ver, venga, vamos a... Vamos a ver. Lo que hay, lo que hay. Ayudo. A la hatcha. ¿Qué ves? No, voy a ver. Abran, weiss. Ahí va Miguel, te va uno por detrás. No, estoy en la hatcha conmigo. ¿Hasta qué hora estás hoy? No, no sé. Vale, en un ratito más. Mira, tío, yo qué sé. El eléctrico le he dicho bridgea y el tío va y bridgea otra cosa. Y yo vengo a rushville. No sé. Estarán perdoncedas, digo yo. dañando abuelosle. Señor yo te quiero o sea que estás mayor. Gracias, gracias. ¿Me cuantas algunas batallitas de cuando era joven? Claro, cuéntate. ¿Me cuantas algunas batallitas? Me cuantas algunas batallitas, Nayo. Bueno, yo cuando salía con mis amigos, volvía todo héroe de barro, de jugar por ahí, sabéis el palito, y mira como se llama, como se llama la cosa esta, ¿y es hula ho? ¿Yayu catalán? ¿Yayu gallego? Dile Yayo, Yayo estremeño Soy un mi Yayo, soy de todos lados ¡Un mi Yayo! Dile que, que antiguamente estaba más en la calle y no tanto con las maquinitas Dile, no sabes a qué huele un recreativo Yayo, confiesa, eres gallego Dile que sí, dile que sí, debe que eres gallego No, no le confiesa, ¿verdad? No, que soy el omni Yayo No, de verdad, que eres omni Yayo Dile que cuando era joven, vivía mucho No había comunidad, eh, cuando yo fui Era una unidad Convenido de respirar dinero Los continentes no se habían separado No, de verdad o no, de verdad, que no sé nada No, a ver, no, de verdad, que no es un desigredito Mierda, te matan ¿Qué es esto? Pero... No, de verdad Es que no... es que no sé tío, así muerda Es que tío, le estaba dando a cuchillar y no acuchillaba, no sé por qué, en plan. ¿Planta alguien detrás de mí o...? Voy, espera, espera. Vale, hay uno aquí. Tira al C4. Vale, ya se puede plantar. ¿Se va? ¿Se puede plantar? Voy. ¿Planta tú? Arrimos Yayo, que has conseguido plantar. Increíble, ha plantado Yayo. No vayas, no vayas. Yo no sé cómo ha salido, no entiendo esta tecnología. Tranquilo, tranquilo. Tú no entiendes. Vengo delante yo, ¿eh? ¿Se va? Deja, que va mi Akawasaki. He intentado pasar por mi puerta. ¿Por qué queda tu topía dentro? Yayo, que está ahí, Yayo, Yayo, Yayo. Yayo, pegó, tío. No, hombre, ya va yo. Me da bien, va bien. Me refleja todo bien, me cabrón. Te lo he podido descargar. Como dicen los jóvenes. Esa pichira. Y el juego no entiende de edades. Y la edad no importa, importa la experiencia. Ay, ay. Yo cogí un arma con mis manos en la vida real. ¿Mataste muchos inmigrantes? Uy, ilfao este. ¿Mataste muchos inmigrantes? ¿Pero qué cojones? Yo soy muerto de un infarto. Este chico está un... Está un... Está un barrio. El pobre. ¿De qué haces, ve? Ya no sé a quién va a tener. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? La medicación. Este niño que padres tiene, tío. Esos es niños, tío. No, no, confío, confío. Entra. Yo sigue los de baile, teo. Mirale, viene, viene, viene. Ay, 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 ay. ¿La han matado? Ah, malo. He matado a otro. Alas. Ay, yo me he puesto nervioso, tío. No puedo esperar que no se mueva. Mierda, Miguel, tengo uno a la izquierda. Miguel, tengo miedo. Ah, no. Era él. A ver. Nada, nada. Sí, sí. Si le sale, lo matas. Si le sale, lo matas. ¿Seguro? Sí, sí, sí. ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¡Miguel! Me ha matado. Me lo ha muerto. Bueno. Digo, en serio. Cuidado. Como estoy mayor, ya. ¡Co! ¿Dónde vas? Tío, soy mien y escudos, tío. Bueno. Ya han venido a construir la carencia, cabrón. ¿Quién se dispara? Es esta... Ah. Que no me dejen uno para uno. Se ha pinchado. Oye, Maverick, que estoy aquí. Qué buena, qué buena. Bien jugado, mozos. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa de Yayo? Que te ha llegado por... No podemos ser otra, jóvenes. Sí. No podemos ser otra, ni abuelo.